¿Qué son los escaños reservados? Son cupos que están reservados para asegurar la presencia de representantes de pueblos originarios en la Convención Constitucional. ¿Cuántos escaños reservados tendrán los pueblos originarios en la Convención Constitucional? Se reservaron 17 escaños. ¿Todas las personas podrán votar por candidatas o candidatos de pueblos originarios? No, solo podrán votar aquellas personas que estén inscritas en el padrón especial elaborado por el CERVEL. Para más información ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente.